Hoy vamos a estar cocinando un plato para vegano, tofu con vegetales y terengena en el frío. Berenjena, tofu, brócoli, cebolla blanca, cebollino verde, setas, alfalfa, aceite de aguacate, sustituto de soya, orégano, ajo. Ok, ahora vamos, luego de la vara de berenjena, vamos a aplicarla en trocitos con todo y cáscara. La cáscara se come. Bueno, ahora vamos a aplicar las setas. Yo en lo personal les dejo el tranquilo. Muchas personas se lo quitan, pero yo se lo doy. Para las copas de berenjena las voy a estar sazonando con sal y pimienta, no lo dije anteriormente, pero vamos a utilizar aceite en polvo, aceite de aguacate, que no es mucho lo que vamos a utilizar porque va a parar al frío. Ok, ahora vamos a hacer el tofu. Vamos a empezar con el aceite de aguacate para sofreír entonces la cebolla, cebollines. Para comenzar a hacer el tofu voy a primero a tirar la cebolla blanca y los cebollines. Para entonces, luego que ya esto esté cobecito, le tiramos los demás ingredientes. Ahora voy entonces a echar el tofu y a la vez voy entonces a utilizar el oreno. El sustituto de soya, ¿verdad? Que es la manera más saludable de ingerirla. Ok, continuamos con las tetas porque después voy a soltar un poquitito de agüita y el brócoli. En lo personal, yo el tofu no suelo taparlo para que no me creemos humedad, ¿verdad? Y no se me ponga más blandito porque previamente ya lo deshidraté. Las tetas también le van a dar un poco de humedad. Lo voy a dejar aquí como unos 10 minutos más para que se termine entonces de cocinar lo que es la cebolla y el brócoli para que no esté muy blandito porque no me gusta tan blandito, pero para que entonces cocine un poco más. Ahora vamos con las perejienas que las vamos a dejar en el fryer por lo menos unos 10 minutos. Pues aquí está el plato de tofu, vegetales y papitas de berenjena. Las papitas de berenjena pues suelen quedar así como las vieron, pues por su consistencia, son mucho más blanditas que las papas. Yo personalmente pues utilizo tabasco para darle un toquecito al tofu. Bueno, vamos a ver cómo queda esto. Vamos a empezar por el tofu. Súper rico. De verdad que sí. Los germinados también son muy buenos. Yo siempre lo he engañado en mi plato. No a todo el mundo le gusta, pero tienen que aprender a... Pues el de amor a este tipo de comida. Vamos a verlo para acá. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja!